Voy a empezar con arco y si vemos que tal me cambio a lanza si veo que está un poco complicado. Es que no hay tanque, hay uno solo. Y yo creo que la gente todavía no está, bueno, nadie se ha adaptado a este mapa, pero hay otro puente por la derecha que se podría utilizar también y podría estar interesante. Pero bueno, aquí vamos ahora de momento para adelante y ya está. ¡Hostia! Vaya cátima mi tío. ¡Eh, eh! Ahí peleé, ahí peleé aquí. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Detrás, detrás, detrás, detrás! ¡Cuidado, está bien! Voy. ¡Hostia! Tengo una espada. Tengo una espada larga aquí. ¡Me estoy curando! Vale, 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 vale. ¡Corre! ¡Detrás, detrás, detrás! ¿Dónde está? ¡Delante tuya! ¡Ay, pelo morro! Ahí está. Gracias. Tenía miedo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Asoma, asoma, 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 asoma! Estamos jugando bien Me voy a hablar muy fuerte Que después Me lo voy a disparar Me ha metido la boca del lobo Tira para atrás Cuidado por detrás Vamos, ven Ven A este Ahí está La arquera de arriba Le estoy pegando Y no se da ni cuenta Pégale 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 Tíralo otra vez Toma Paga muerta y coma Manga Que no me da Que no me da Tío, eres nivel más 60 Y ella no me quita vida Y yo ella sí Hostia Están yendo por detrás A ver Cuidado detrás Tengo que aprovechar mejor el buff No se ha caído No se ha caído No se ha caído No se ha caído No Ah vale Por detrás tuya No se ha caído No se ha caído No se ha caído No se ha caído Joder Joder A ver si es lo que le pasaba al cuervo Eso que No, pero él me dijo que no le No le salía ningún mensaje Vale No le puedo Sí, ahora Ahora te puedes reenganchar, sí Es que yo cada vez que inició sesión Vale, me pone que hay errores No sé qué Eso Creo que hay una forma de reenganchar Pero bueno, ya me lo diré No, lo que haré es Es que O sea, desinstalaré Y lo volverás a instalar No, conexión perdida En el... ¿Cómo? Conexión perdida En el mini launcher ese ¿Tú has iniciado sesión? ¿No? Espera Que... Bueno, el mini launcher Lo que te... La ventana que te abre en Steam Cuando juegas Uh Guerra Empezado Que... Que... Un Conexión Lo ¿Has terminado ya? No, 35-31 ¿Te has podido engachar? Sí Tengo la mala costumbre de primero pegar Se están suicidando ¿Ya estás? Sí Hay pelea en el puente de la izquierda No lo sé Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga Creo que ganamos ya ¿Derrota? Ah, vale, victoria, coño ¿Qué pasa?